Vive la mejor cumbia con Dalila. Este viernes en Tropicalísima. Es el puma, es el venezolano, que en su día cantó en Ladillos Caracas Boys. Pocas veces con estos ritmos. Ahora con Tropicalísima. Lo vas a disfrutar. Gloria Estefan. Este viernes, la cubana en Tropicalísima. Hemos reunido a dos grandes de la música. Dos latinos. El puertorriqueño, Carlos Santana. El colombiano, Juanes. Este viernes en Tropicalísima. Juanes y Carlos Santana. Desde Santa Marta. Uno de los mejores directos. Con sus amigos, con su gente. Desde Colombia. Carlos Vives Maluma. Este viernes. Vive la magia de Tropicalísima. La auténtica latina. Madrid, Canarias, Valencia. Ahora, desde Galicia. Este viernes a las 9. No te pierdas. Los mejores ritmos latinos.